Buenos días. Muy bien. Si me disculpa voy a comenzar mi inspección. Ayúdame. ¡Carrie! ¡Carrie, entegostia! Estás pálida, Teresa. ¿Te encuentras bien? Eso va a ser anemia. Debería decirle a su mujer que se traiga de Francia una caja de vitaminas. Que ahí son buenas y baratas. No como aquí, que... Como aquí, ¿qué, qué? Vamos. Acaba la frase. ¿Aquí dejamos que la gente se muera de asco? Yo no he dicho eso. ¿No te esperan en casa? Estás invitado. ¿No es bueno? De nozado, te foro un alde. Vigitaco bat gukine torikoa. Haukera tu suxte inizalgo. ¿Baina zeatik han ni? ¿Baniquis atetirako? Pero naikoa da, bestia toriko da gukine. Nogane kon naiko razo da azkagu frenti ante etzitud que ella gobea. Hola. Mi señorito tiene miedo? Tra-ta-ta raqueno. Yo ya me voy. Tranquilo. Sin conden nada? Mira, mira ¿Cómo ha conseguido usted? Un golpe de suerte ¿Cómo ha conseguido usted? Aquí hay muchos que quieren convertirse en cabecillas y así nos va Que no terminamos de ponernos de acuerdo en ninguna asamblea Ya, pero si sus consuegros son ortodoxos El vino tiene que ser cocher ¿Otra vez cocher? Sí, tiene que estar bendecido por el rabino Bueno, ¿y si le invito a usted a cenar? No, no, no O mejor, ¿le traigo unas botellas aquí para que las bendiga? El proceso tiene que controlarse desde el cultivo Ah, ya España exporta vino cocher No me diga quién Que yo sepa, un par de bodegas, una en Jerez y otra en La Rioja Elaboran el vino para todo el mundo ¿Ustedes están por todas partes? Sí, durante siglos hemos tenido que refugiarnos Lejos de nuestros hogares Vengo a traerle el informe del estudio estructural del local Ya ¿Y cuál es el veredicto? No favorable Tendrán que cerrar Yo solo quería trabajar Joder Un puto trabajo Toda la puta vida trabajando para que estos hijos de puta nos roben y nos traten como a subnormales ¡Fuuuuch! ¡Fuuuuch! ¡Muuhh! ¡Suscríbete al canal!